Yo no quiero una España donde haya propietarios ricos e inquilinos pobres. Por eso mi gobierno ha fijado como prioridad absoluta la vivienda. Y en estos seis años hemos avanzado. Hemos aprobado leyes pioneras, hemos multiplicado por ocho la inversión en vivienda hasta alcanzar nada más y nada menos que los 20.400 millones de euros. Estamos logrando contener las subidas de los precios de alquiler durante los peores meses, lo hicimos, perdón, de la pandemia. Y hemos logrado también acabar con la lacra de los desahucios que tanto daño hizo en la crisis financiera anterior. Logramos proteger la vivienda pública de la especulación. Logramos que miles de jóvenes vayan pudiendo acceder al alquiler o comprar gracias a los bonos y créditos del Instituto de Crédito Oficial. Pero sabemos que todo esto no es suficiente. Que la vivienda sigue siendo para mucha gente, sobre todo para los jóvenes, más un drama que un derecho. Y el problema sigue ahí y requiere de medidas contundentes para resolverlo. Nosotros las adaptaremos y quiero también que tengan ustedes la certeza de que mi compromiso es que resolvamos el drama de la vivienda. Y de hecho, hoy mismo les quiero anunciar, vamos a poner en marcha el reparto de 200 millones de euros para jóvenes de alquiler, y también un nuevo reglamento para evitar los fraudes en contratos de alojamiento turístico y de temporada.